Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro gobernador de Antioquia, agradecerle por este escenario tan importante de las jornadas de acuerdo, siendo San José de la Montaña el municipio que más acuerdos firmó en todo el departamento. Hoy de manera puntual, de manera especial, agradecerles por este acuerdo tan importante de atención al ciudadano. Es uno de los grandes propósitos que tenemos dentro del plan de desarrollo, es mejorar el servicio a la ciudadanía, que se sientan bien atendidos, que se sientan complacidos y lo más importante, que se vayan bien informados de esta administración. Vamos en serio a San José de la Montaña.